¿La topa? ¿Sí se les dio permiso para que pudieran explorar a la minera canadiense? Ese es un tema que corresponde a la Semarnat Federal porque allá hicieron ellos la solicitud. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido el estudio de todos los archivos antecedentes que firmaron y tuvieron los científicos de diferentes partes del país, no solo del Estado y de grupos ambientalistas especializados en el tema. Lo que hicimos fue actualizar esta información y con eso es con lo que nosotros estamos elaborando nuestra opinión. Pero ya están explorando las mineras y no hay postura del Estado. Usted ha dicho que el gobernador va a dar la postura, pero es el momento en que no avanzamos y las mineras ya están explotando, no nada más es exploración, ya hay explotación. Sí, y esa es una conversación y un diálogo que nosotros estamos teniendo precisamente con Semarnat Federal. ¿Y qué les han comentado, secretaria? Porque la solicitud se hace, ellos se hicieron la solicitud a nivel federal, nosotros emitimos opinión al respecto, el trámite corresponde a la federación. El Estado está revisando eso, estamos en conversación precisamente con la federación para ver todo este tipo de detalles, porque aunque sea un procedimiento federal, el asunto se da en Veracruz y tenemos que estar revisando el tema para la defensa de lo que nosotros... ¿Cuál es la postura por incluso investigadores como en el caso del INECOL? El INECOL, la Universidad Veracruzana. ¿Cuál es la postura? ¿A favor o en contra del gobierno del Estado? No, nosotros tenemos que defender a los veracruzanos. ¿Eso qué significa? Porque hace tres semanas le preguntaba lo mismo y me dijo que en breve el gobernador ya daría un posicionamiento y no ha habido... Porque se ha estado precisamente con esto que comentaba tu compañera para revisar qué es lo que estaba pasando con ese tipo de autorizaciones. Ellos están por darnos una respuesta por parte de la Semarnat. ¿Se van a esperar a que la Semarnat acepte o no? No, nosotros estamos en el plazo de la consulta y tenemos que emitir la opinión a favor de nosotros. No podemos permitir que se hagan exploraciones a cielo abierto. ¿Pero en tanto esto ocurre, secretaria, al final de cuentas ya están ahí? Bueno, nosotros estamos trabajando en la defensa de esto, de cuidar el suelo, el patrimonio natural precisamente de nosotros. ¿No podría resguardarse por la policía o alguna intervención que el Estado pudiera tener?